Gracias, señor presidente. Buenos días nuevamente, señorías. Como ya puso de manifiesto la portavoz en este asunto del Grupo Parlamentario Proponente, esta es la consecuencia parlamentaria de la interpelación de la semana pasada. La consecuencia con un contenido que, en gran parte, yo creo que puso de manifiesto hasta el propio consejero en la respuesta o en la réplica a la interpelación. Y también, la pasada semana, se puso de manifiesto el parecer de cada uno de los grupos en relación con el centro, con su naturaleza de centro de internamiento, con su naturaleza de centro de cumplimiento de medidas sancionadoras de orden penal, aunque también se puso de manifiesto, al menos por nuestro grupo, que en materia de menores, esa respuesta penal tiene un principal contenido educativo. Y digo esto, bueno, pues para dar entrada al análisis de la moción, porque también les comenté la pasada semana que nosotros entendemos que había aspectos mejorables en el funcionamiento y a gran parte de esos aspectos mejorables responde el contenido de la moción. En cuanto al desarrollo del nuevo proyecto de centro, del nuevo proyecto director del centro, califiquémoslo de cualquier manera, bueno, todos los proyectos son mejorables. El paso del tiempo, pues también hace que los mecanismos sean una realidad que hay que ir adaptando Por otra parte, hacen referencia a cuestiones que ya se abordaron la pasada semana. La comisión asesora. La comisión asesora está en el decreto que regula el centro. Está sin desarrollar. El consejero nos anunció que lo iba a desarrollar. Bueno, están orientados en alguna medida, pero no pasa nada por insistir en la orientación al gobierno. Bueno, otras medidas, bueno, después de aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la que se retira el adjetivo de democrático, pues bueno, a nuestro juicio eso mejora su texto, porque espero, o al menos así lo entendemos nosotros, el contenido socioeducativo no tiene por qué ser distinto de otros tratamientos que se dan en el centro, con lo cual entendemos que esa responsabilidad o esa posibilidad de una participación más abierta o mejorada también se extenderá a todos los profesionales que trabajan en él. Porque espero que no defienda, o estoy seguro que el grupo proponente no defiende, que los socioeducadores puedan hacer aquello que les plazca. Algún sentido, algún control tendrá que establecerse. Respecto de los protocolos de seguridad y de atención, ya se anunció también que se revisarían. Son protocolos que a nuestro juicio, pues deberían de ir revisándose con el tiempo, pero si toca el turno, pues es el momento de revisarlos. Y luego tienen el apartado de la formación. Apartado de la formación que yo creo que ningún grupo podemos oponernos a mejorar la formación de quienes son empleados públicos y que entienden a un sector que ya se puso de manifiesto tiene tan especiales circunstancias y tan complejas circunstancias. Y dicho todo eso, al final, el punto más problemático, y me alegro de que hayan aceptado la enmienda del grupo Ciudadanos, no es la solución, pero yo creo que atempera su texto. Si no, habiendo y conociendo como conoce la Cámara la existencia de una investigación por parte de la Fiscalía, lo que estaríamos haciendo sería interferir o entorpecer o ambas cosas al mismo tiempo. Y desde luego nuestro grupo ni está de acuerdo con interferir en la labor del Poder Judicial, ni está de acuerdo tampoco con ser un obstáculo para él. Y al mismo tiempo, también tengo que recordarles que nosotros defendemos la presunción de inocencia. Y como la defendemos en el marco actual, en aquella alarma o en la alarma que todos sentimos la pasada semana, o mejor dicho, la anterior, pues yo creo que necesitaba atemperarse la medida. Insisto, no es la solución definitiva, pero mejora y contribuye a establecer un poco de mesura en la medida. Dicho todo esto, les anuncio que nuestro grupo votará a favor su propuesta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Alonso. Gracias, señor Alonso. Gracias, señor Alonso. Gracias, señor Alonso.